solo aquí a esta casa voy a compartir amigos de miembros cómo están muy buenas noches voy a compartir el live mi compadre todavía está aquí pero ya en unos minutos más compartir hay una no de hecho yo me voy a subir al carro estoy compartiendo gente yo te mando el link y lo abren y ahí se pueden ver qué prefieres el link sirve que lo descargo ahorita no, no se necesita descargar yo nada más te mando el link ponen su nombre ponen el nombre y ya entran al podcast y ahorita mi productor me dice ahorita te mando el link yo creo que estamos terminando un relato de la oiga con una colaboradora y terminando luego, luego los meto entonces ahorita te mando el link gracias hermano vale, gracias bye bye listo, 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 listo ya estoy acá ya estoy acá ahí está vámonos vámonos señores y señores vámonos a live solamente para miembros vámonos a live solamente para miembros señores y señores ay este ahí está a ver, vamos a ver listo, ¿quién está ya por acá? Güeraflor Betty Arteaga saludos compa ¿le puede pasar el link a nuestro querido amigo Víctor Alejandro Faza? claro por favor también te lo voy a pasar a ahí a al compa Mike al compa Mike claro que sí claro que sí soy yo o nos vemos oscuros o será la o será la no el teléfono ahí está ahí está ¿le pasó el link? sí le pasé el link está por Whatsapp por Whatsapp sí, ahí lo puede ver en en este en el grupo de miembros compadre buenas noches Diego Herrera ahora sí vamos a saludar a toda la gente que está aquí que son nuestros miembros Gueraflor gracias Gueraflor neta eres una diosa Gueraflor gracias por todo el paro que nos haces Betty Arteaga saludazos Yolita Falcón Andrea García mi amor dice Malo Ginori tengan cuidado claro que sí vida nos echamos ahorita aquí un ratito para agradecer a nuestros queridos amigos de miembros y pues arrancamos arrancamos vamos a llegar ya casi amaneciendo pero no hay problema vale la pena por ustedes vecino llegué tarde perdón usted sabe cómo soy con el boxeo amigo ya sabemos que hay gustos y no hay problema verdad compadre recuerden que este live no se comparte así es güerita muchísimas gracias por recordarlo Dieguito Herrera buenas noches vecino Iguarura buenas noches tu cita mayor a ver dice Guaraflor dice Eli que dejen la muñeca donde estaba sí claro que sí le compartes a Eli para que se pueda unir porque a Eli le habíamos regalado una membresía cuidado no agarre nada por favor dice tu cita no claro que no Yolita Falcón saluditos pero que gusto y que placer haberte conocido mira Volpi no están en miembros yo no soy miembro y los veo pues tú quédate mira tú quédate si no estás en miembros disfrútalo disfrútalo es un regalo que te hacemos tus amigos el Guarura y el vecino Pati Silva ahora mis chiflados Diego Herrera la muñeca se había movido su mano mándenos captura está escuchando no mames no mames uff 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 ya está compa Maggi Alejandro va pues vamos a echarle vamos a echarle señores y señores voy a entrar solo compa ustedes escucharon si le regresan o si checan el live cuando inició mi compadre va a ahorita enlazarse vía StreamYard con nuestros amigos de una estación de radio de la ciudad de México verdad nada más que hijo de la chingada como le haré para bueno voy a tratar de cumplir dice Diego Herrera te mandé mensaje a tu whats vecino ahí están las capturas a ver dice tu cita tu cita comunicóloga compadre antes de que se me vaya dice regalen el saludo encabronado para Ángel y Amaya por favor claro que si tu cita oye Ángel Amaya son la una de la mañana ya por favor váyanse a descambiar no puede ser que sigan despiertos sobrinos queridos les mando un fuerte abrazo copiado mensaje copiado me lo voy a mandar por mensaje de texto así es así es ahí quedan haciendo malabares vamos a ver las capturas las capturas ay perro no hubieran las que mandaron a ver a ver aquí está la muñeca en primera instancia aquí está ay no mame compadre ya me dio pinche ay el brazo si ya vi cuando también me lo ay wey ay wey ay wey ay wey no puede ser posible no mames si lo tenía en su lugar y luego su puta madre ya no puedo esperar más ya voy a entrar compadre voy a entrar este pues ahora sí que como usted vea no sé yo digo que para no confundir a la a la gente no sé usted como vea que me esperen el coche para que tome la la llamada para que tome el enlace si si puedo hacerlo bueno gente vámonos vámonos aquí viene mi compadre ya leí la llave voy a enfocar nuestro cochecito ahí está venimos en el chevi móvil porque tenemos que pasar desapercibidos aquí en este lugar vámonos vámonos que el guaro esté al pendiente sí claro que sí gracias gente bonita gracias Eli de Fahrenheit sí como dije estaba apuntando hacia donde el pozo lo que quiero decir que si hay algo ahí ay qué tal ven la transmisión este es otro de los celulares en los que estamos iniciando a transmitir aquí en vivo qué tal se ve bien dice compa Mike si Dios quiere nos vemos en abrir claro que sí compa Mike se ve súper dice Gueraflor gracias gracias amiga gracias si se ve bien entonces este es uno de los nuevos celulares que agarramos se ve bien perfecto habíamos estado grabando nada más con el Samsung y ahorita agarramos otro Motorola chido libro si todo bien perfecto estoy avanzando aquí fui yo fui yo fui yo fui yo fui yo el que pateó el carrito si se ve bien si se ve bien gracias 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 hola buenas noches buenas noches buenas noches ustedes vieron lo mismo que yo hola buenas noches buenas noches compadre compadre ¿qué fue? me abrieron la ventana me abrieron la ventana regresen y van a ver cómo me abrieron la ventana esta me la abrieron la vez pasada también se abrió la ventana así así hola 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 a ver ay qué escalofrío tengo hola estoy muy agresivo sí ya sé te prometí regresarte a tu lugar y así va a ser te voy a a colocar en tu lugar para que algo se escuchó no sé si es risa o gruñida voy a regresarte a tu lugar para no pues faltarte al respeto o faltar la postura de la muñeca está rara sí ya sé hola buenas noches hola ya acomodó su brazo es que mi compadre la tomó compa está ahí ay 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 no mames no mames no mames no mames no mames ay wey ay no mames no mames no mames qué pego te prometo que te voy a regresar a tu lugar te prometo que te voy a regresar a tu lugar ay no mames no mames hola ¿alguien está aquí? voy al pasillo a ver si no está nadie ay 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 compadre ¿está usted aquí? ¿está usted aquí? Ay, güey Ay, no mames, no mames, no mames Ay, ay, ay No te pases de ver Ay, no mames, no mames, no mames Perdón, 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 perdón No quisimos Quisimos ponerte fuera de tu lugar Perdóname Ay Perdóname Perdóname Te voy a colocar de nuevo Espérame Ay, no Ya no pude Tengo que regresar con mi compadre Ay Hola ¿Hay alguien aquí? Vecino, se ve rara la cámara ¿Sí? Se ve rara Como que Hola Si ven bien Ay Ay, pinche paloma Me asustaste Hace interfaz como el televisor O sea Pero ya está bien O Ay, me te la leí Ay No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames Ay, ay 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 Ay, no mames Hola 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 Risas Si, se escucharon risas Ay 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 Si, se rió ¿Eres tú, paloma? ¿Eres tú, paloma? No mames No mames ¿Por qué? Ay Ay No mames No mames Muñeca No mames 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 No te pases de mierda Ya te voy a dejar en tu lugar Ay, mamá Qué es eso No pude Porque yo no te puedo poner de pi chingado Ya no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver ¿Quién anda aquí? ¿Hola? 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 ¿Alguien está aquí? ¡Ay! ¡Ay! No me ataques, no vengo a hacerte daño No vengo a hacerte daño Compadre Si es usted no es gracioso Compadre 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 Una muñeca no te va a atacar No, yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no No, yo sé que no te va a atacar No, yo sé que no te va a atacar Eli, si pudiera relajarme, creo que lo haría, creo que me siento bastante tenso, pero aún así aquí estoy, creo que sí trato de relajarme. Gracias compa Mike, gracias. Gracias Verónica. Gracias Mariano, gracias todo es fake, gracias mi querido amigo Jimmy. ¿Qué fue eso? No sé. Compadre. Compadre. Mi compadre, querida amiga incondicional, mi compadre está en una entrevista ahorita con unos amigos de Ciudad de México. Se escuchó hace rato, sí. Mis más sinceros respetos, gracias Víctor. María Diosdado no muestra miedo. Sí, sí, créanme que trataré de estarlo más tranquilo, se los prometo. Se los prometo, se los prometo. Marta del Río, querida amiga Marta, vecino hace el último recorrido con el compadre. Es que está en una entrevista, está en una entrevista, yo la voy a hacer. Estamos, vamos vecino, tú puedes, estamos contigo, tú eres súper chingón, gracias güerita. Gracias, gracias. Así es, mira, ya no pasa nada, tal vez quería que eso, que la dejaras como estaba con su bolsita. Sí, quizás sí, por eso entré, para ver si seguía igual en su bolsita, se la había quitado. Justo era lo que quería ver. Aquí se ve mi reflejo. Aquí estoy. Otra vez un chiflido, sí los estoy escuchando. Gracias. ¿Hola? Ay, ¿por qué tardas en enfocar? ¿Qué estás detectando? ¿Hola? Pero de a rato se escuchó eso que no es ni risa ni rugido, está raro. Sí, también lo escucho, me pone la piel. Chinita, créanme. Gracias, María. María Diosdado, usted puede decirnos mis respetos, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Víctor dice, no entre en esa última habitación, solo yo sé por qué se lo digo. ¿Crees que si entro me afecta en algo, querido Víctor? Dímelo sinceramente. Hazle caso a Víctor. El valor está, está pitando. A ver. Voy a ver. ¡Compá! ¡Compá, está pitando! ¡Compá, está pitando! ¡Compá, está pitando! Ahí está. ¿Usted me pitó? Voy a cerrar. No, no era, ¿quién fue? Pues a lo mejor aquí en la calle. No sé. ¿Se escuchó dos pitos? Sí, 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 sí. Ya vaya ese vecino, ok. Voy a, nada más ya, entro por último aquí. Fue una distracción para que no entrara al cuarto. Sí, me lo dijo Víctor. Me lo dijo Víctor que no entrara. Se oye una respiración muy pesada, pero no es la vecino, no. Me voy a enfocar aquí. Aquí estoy. La silla, sí. Así es la silla. Esa silla no la movieron la vez pasada. Y ya ha habido sombras negras, eso no es bueno. Ya, ya voy a cerrar el live, amigos, lo voy a cerrar. Aquí todavía mi compadre no termina de platicar, de hacer la entrevista con nuestro amigo de la Ciudad de México. Pero yo creo que ya me muevo. Así cerramos esta noche, señores, señores. Vamos a cerrar el live de miembros. Vecino, la neta, mis respetos, ya no es tan miedoso. Acuérdese que el miedo atrae. Así es, hermano. Así es, hermano. Y esta noche nos despedimos. Nos despedimos diciéndole adiós a la muñeca. Esta muñeca que... ¡Hola! ¡Ay, mamá! Voy a poner aquí para que vean cómo traigo la piel chinita, chinita. Vean mi piel. Vean mi piel. Es bello. ¡Uy! Sí que me estremece esta casa. Nos vemos para la próxima. No nos despedimos. Este no es un hasta adiós. Es hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Las puertas. Así estaban o las abrieron. Así estaban o las abrieron. ¡Hola! ¡Ay, volví a escuchar! Güera, te digo que tú eres de verdad. Eres fantástica. Gracias, güera. Gracias. Así quedaron. Gracias. Muy bien, amiga. Voy a cerrarlas. Gracias, amiga incondicional. Voy a cerrarlas. Vecinos, se me parece una abrieron fría. Sí, hermano. ¡Ay! Ya sé. Sí que me hace falta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Trabajas cerradas. Ahí está. La abierta, la estoy acomodando para que no se polvé. Quede bien respaldado. Que no queremos que nos dañes. Solos venimos, solos nos vamos. Solos venimos, solos nos vamos. En nombre sea el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que todas las energías que estén en esta casa se queden aquí. Que todas estas energías que hoy en día se manifestaron, se queden aquí. No nos queremos llevar absolutamente nada a casa. Que todo lo que habite aquí, aquí se quede. Bueno, señores y señores, voy a enfocarme a mí. De verdad, les agradezco muchísimo. Agradezco inmensamente que nos hayan acompañado esta noche. Gracias a toda nuestra comunidad de miembros. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por haber estado en el live abierto. Gracias por apoyarnos tanto. De verdad, pues hoy les voy a ser muy sincero. Vean, nuestra playera. Me encantó mi playera. El vecino y el baruro oficial. Pero ya se están manufacturando las nuevas. Ya casi llega el nuevo logo que va a ser. El correcto. Estas fueron para este fin de semana. Muchísimas gracias. A ver, voy a leer tantito. Dice, Bonnie, los queremos, mis respetos. Es muy valiente. Gracias, mi querida Bonnie. Te mando un besote con chile. Juan Manuel Sosa, saludazos, mi hermano. Sabes que si te quiero un chingo, igual al co... Hola. Mike, un beso en la bodegota de frijoles. Pati Cuadros, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gaby de los Santos. Claudia Gabriela de Santos. Gracias a ustedes por darnos un lugar siempre. Gracias, de verdad, gracias a ustedes. Eli de Fahrenheit. Saludazos. Marian Cao, muchas bendiciones, querida Marian. Saludos hasta Argentina. Güera Flor, muchísimas gracias por todo, güera. Todo es fake, hermano. Gracias. Andreita, salud, vecino. Buen life. Les quiero terminar de dar mi comentario. El día de hoy, voy a serles muy sincero. Hoy regresamos a nuestros estándares normales de life. El día de ayer tuvimos muchos haters, tuvimos muchas personas que llegaron a tratar de decirnos muchísimas cosas, a poner en tela de juicio nuestra credibilidad, inclusive gente que nos sigue, inclusive hubo personas que nos siguen que comentaron esta situación. Y como les dijimos la verdad, o como lo reitero en este momento, la verdad es que no nos interesa si es gente que nos seguía, porque a lo mejor en este momento ya no. Bueno, pues es gente que nada más estaba para que falláramos o tratar de buscarnos un defecto, pues para tirarnos con todo y dejar de seguirnos. Nosotros queremos quedarnos con la gente que realmente nos apoya y que nos conoce y que sabe la esencia que tenemos. Entonces, de verdad, les agradezco a todos ustedes. Dice Vero Dot, te la rifaste, no estás loco, solo andas con un coco. Vero Dot, saludazos a ti, al cucaracho. Yola Falcón, no me saluda vecino, aún así le mando un beso con chile. Claro que sí, te saludo. Besote con chile, claro que sí. Edición limitada, chicos, dice Nira Volpi. Gracias, Nira. Gracias por estar aquí presente. Besote con chile también para ti. María Diosdado, muchas felicidades vecino. No, qué bueno que ya no tiene tanto miedo. No, pues al final de cuentas tratamos de agarrar valor para poder hacer esto. La incondicional no haga caso de los haters. Siempre existen en todos lados. ¿Verdad que sí? Así es. Marta del Río, muchos abrazos, querida amiga Marta. De verdad, muchísimas gracias. Mañana paso, bueno, al rato, cuando amanezca. Paso por mi otro rosario. Muchísimas gracias. Besos para ti, para mí, Caracas. Víctor Alejandro Faza, no los haga caso. Yo vi varias veces y no tenía piernas lo de ayer. Gracias, hermano. Pues sí. Pues sí, la neta no les hacemos caso. Por eso pusimos un comunicado y le dijimos a la gente, señores, aquí estamos dando la cara. No borramos live porque tan fácil es borrar, editar, cambiarle, modificarle. No hicimos nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que esconder. Y de verdad, se los digo así, sinceramente. Muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo y por todo lo que nos respaldan. Querida Bonnie dice, haga caso misa a los haters. Ustedes son grandes y sabemos quiénes son. Gracias, Bonnie, hermosa. Andrea García, pues no sé qué quiere esa gente. Ustedes se arriesgan mucho. Gracias, Anderita. De hecho, les vuelvo a reiterar, ahorita nos vamos a echar casi tres horas de camino. Son la una de la mañana prácticamente. Estaremos llegando a casa a las cuatro de la mañana. Y créanme que lo hacemos con todo el gusto. Con todo el gusto de poder, pues ahora sí que ustedes pasen un rato agradable con nosotros. Y no nos importa. Vean nuestras ojeras. O sea, y como les digo, es con todo el gusto y con todo el amor de nuestro corazón que queremos darles este contenido, pues, interesante a ustedes. Dice Patti Cuadros, ustedes para adelante. No pongan atención a gente que no vale la pena. Son unos chingones. Gracias, Patti. Juan Manuel, van a llegar más y más. Acostúmbrense. Esta es nuestra vecindad y todo es buena onda. Gracias, hermano. Tienes toda la razón. Van a llegar muchísimo. Y mientras más vayamos creciendo, más vamos a hacer ruido. Y va a haber gente que no le va a gustar que crezcamos. María Diosdado, no haga caso. Vecines, pura envidia. Eli, excelente transmisión. Estudo de infarto. Eli, de Fahrenheit. Pero es que se nota que es real, joven. Así es. Lo que vivís no es mentira. Pues no. Ustedes podrían verlo en mi rostro. Pueden ver todas mis, mi manera de cómo vivo las transmisiones, los live. Mi querido compa Mike, yo respeto aquel que se la rifa para ganarse el pan de cada día. Por eso, este, me apoyo al 100% para ustedes lo que se les ofrezca. Lo sabemos, hermano. Te esperamos pronto. Diego Herrera, mándele un beso encabronado a mi pa, Marc Moreno. Claro que sí, mi Dieguito. Ay, Marc, de veras que contigo no se puede, Marc. Te mando un fuerte abrazo y te mando un beso. Claro que sí. Martita, échale ganas. Son sinceros y no hagan caso a la gente negativa. Gracias, Martita. Claro que sí. Verónica Mendoza, crecieron muchísimo. No hagan caso a la gente sin vida. Yola Falcón, todo es fake. Es para que me lea. Así es. Luego, con esos tipos de mensajes. Entonces, los leemos. Pero créanme que tratamos de hacer todo lo posible por leerlos y saludarlos a ustedes. Olivia Zaragoza, ¿qué le pasó vecino apenas llegué? Tienes que ver todo el live que estamos haciendo para miembros. Neta, te va a encantar. Está cabrón. Querida Axo, saludazos Axo. Saludazos, te mando un fuerte abrazo. Besote con chile. Besote con chile. ¿Quién más anda por aquí? Vecino, dice tu cita mayor vecino. Lo aclaman en la entrevista. Sí. Bueno, ahorita déjame voy para allá. Vamos a cerrar entonces este live. Agradeciéndoles de manera sincera todo, todo el apoyo que nos dan. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Dice mi amor, mi amor, Malu Ginoy. Ricardo, tú eres fuerte ante la vida. Siempre has estado rodeado de personas de mala vibra y has estado fuerte. Gracias, vida. Así, 18, 19 años conociéndonos. Ya más, pues vivimos o tenemos más vivencias juntos tú y yo que lo que vivimos con nuestros padres, con nuestras familias. Te amo. Muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo que me das. Te amo. Bonnie, dice vecino, lo aclaman. Voy, voy para allá. Cuentos de historias, amiga Mari. Gracias, gracias, gracias a todos. Cuídense, hacen la noche y que no les importe lo que hablen. Ánimo y para adelante. Gracias, Olivia. Muchísimas gracias. Los queremos. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima transmisión. Y recuerden... Vean mi chingadazo. Vean mi chingadazo. Dice Víctor Alejandro Vasalló. También te amo. Ay, Víctor. Gracias, nene. Vean mi chingadazo. Ay. Bueno, vámonos. Descansen. Recuerden, sean felices. Solo se vive una vez. Sean felices. Los amamos. Fuerte abrazo. Besote con Chile. El vecino y velvadura oficial. El vecino y el guadalura oficial. Vámonos de regreso a Morelia. Vámonos. Bye. Vámonos de regreso a Morelia. Vámonos de regreso a Morelia. Vámonos de regreso a Morelia. Gracias por ver el video.